Muñeco, muñequito, mi muñeco Regalo que del cielo me llegó Cosita pequeñita y tan bonita Que me llena de alegría el corazón Muñeco, muñequito, mi muñeco Me siento tan feliz con este amor Que quiero pregonar al mundo entero Esta dicha que me enviaga el corazón Muñequito, pequeñito Muñequito tan bonito, mi bombón Muñequito, chiquitito Tan bendito que a mi vida trajo Dios Muñequito, pequeñito Muñequito tan bonito, mi bombón Muñequito, chiquitito Tan bendito que a mi vida trajo Dios Muñequito, pequeñito Muñequito, tan bonito, mi bombón Muñequito, chiquitito Tan bendito que a mi vida trajo Dios Muñequito, pequeñito Muñequito tan bonito, mi bombón Muñequito, chiquitito Tan bendito que a mi vida trajo Dios Muñequito, muñequito Muñequito, mi muñequito Me siento tan feliz con este amor Que quiero pregonar al mundo entero Esta dicha que me enviaga el corazón Cosita pequeñita y tan bonita Que me llena de alegría el corazón Sea de voz Sea de voz Sea de voz